Hola amigos de Carroya, nos encontramos en Colser Auto en nuestra sede de la 127, el día de hoy les vamos a dar unos consejos para que tengan en cuenta antes de viajar, ahora que se acerca la temporada de fin de año. Estas recomendaciones hacen parte de nuestro servicio de revisión de viaje, el cual prestamos en todas nuestras sedes de Colser Auto y ustedes tendrán la oportunidad de conocer mejor el día de hoy. El objetivo de la revisión de viaje es inspeccionar aspectos claves de la seguridad activa y pasiva del vehículo para determinar si este es apto para transitar en carretera. Lo primero que revisamos es la documentación del mismo, su seguro obligatorio, la licencia de tránsito y su revisión tecnomecánica. Recordemos que si alguno de estos documentos no se encuentra vigente o si usted no porta los originales del mismo, puede ser multado o incluso inmovilizado ante una revisión con la autoridad competente. Realizamos una revisión del equipo de carretera, verificamos la existencia del gato, cruceta, señalización reflectiva, tacos o elementos para bloquear las llantas del vehículo, la herramienta básica, el botiquín. De este último no solo revisamos que exista, también verificamos que sea suficiente para afrontar una emergencia y que sus elementos no se encuentren vencidos. Del extintor chequeamos su correcta carga y que no se encuentre vencido. La llanta de repuesto debe existir, debe tener la presión correcta y no debe presentar malas condiciones. Revisamos el funcionamiento de las luces, tanto baja, altas, medias y exploradoras. Las luces de señalización, de freno, de parqueo, direccionales y la luz de la placa trasera. Verificamos de los cinturones de seguridad su correcto funcionamiento y que se encuentren bien anclados. Revisamos la presión de las llantas, el labrado y que no presenten cortes o protuberancias que generen un riesgo de accidente. Recuerde que la presión de las llantas depende del peso que vaya a incluir en el vehículo. Entre mayor equipaje y personas debe poner una mayor presión de inflado. En la parte inferior del vehículo verificamos que no existan fugas y que los ductos y mangueras de frenos no presenten cortes o deterioro, que no haya elementos de suspensión sueltos o rotos y que en la dirección no exista holguras excesivas. Por último, realizamos una prueba a la eficacia de frenado y a la adherencia del sistema de suspensión a través de nuestra pista de inspección. Este equipo es el mismo que se utiliza en las pruebas de revisión tecnomecánica oficiales. Algunos de estos sencillos pasos los puede realizar ustedes en su hogar antes de viajar. Sin embargo, les recomendamos por su tranquilidad y su seguridad dejar esta revisión en manos de expertos. En Colser Auto les prestamos este servicio en cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional. Puede comunicarse con nosotros a pronto. Gracias.